vamos a hacer unos deliciosos tostones o patacones rellenos de atún como le dicen en sus países ya lo han comido bueno son muy famosos en muchos países como en puerto rico república dominicana nicaragua y se pueden rellenar de cualquier ingrediente pero le vamos a poner atún con aguacate miren el vídeo miren aquí tenemos tres tarritos de atún que los pueden comprar en supermercados son muy baratos este atún viene lleno con aceite algunos vienen con agua y lo abrimos y vamos a sacarle todo el aceite que es una receta muy fácil que pueden hacer en su casa no tienen que gastar mucho dinero bueno después que sacan todo el aceite vamos a poner los tres aquí en un recipiente y con un tenedor vamos a comenzar a aplastarlo porque hay algunos trozos grandes eso es todo lo que tenemos que hacer y le vamos a agregar mayonesa unas 4 o 5 cucharadas de mayonesa y se va a mezclar muy bien es una receta que la pueden hacer con sus ojos cerrados miren para sus invitados cuando tienen fiesta pueden hacer esto aquí tenemos un poco de apio cortado está crudo le ponen apio y también cilantro unas cuantas hojas ahí y se va a mezclar una vez más yo le agregué un poquito de sal no mucha sal porque a veces el atún ya trae sodio y tengan cuidado para que no le vaya a quedar salado eso sí le tienen que poner el jugo de un limón el jugo de limón le da un sabor delicioso al pescado al atún y vamos a exprimir todo ese delicioso jugo saben estos tostones también se pueden rellenar con ceviche vamos a estar haciendo otros vídeos ahí estén atentos y se mezcla y lo van a guardar dentro de la refrigeradora por unos 5 o 10 minutos vamos a poner un poquitito de aceite en una cazuela y esperar que esté caliente estos son los plátanos verdes le dicen plátanos machos en algunos países plátanos verdes y vamos a cortar las puntas y cortarlo por la mitad los plátanos son originarios de europa pero los trajeron a latinoamérica hace mucho tiempo en los portugueses y ahora se cultiva en muchos países del mundo bueno se corta aquí y miren con sus dedos simplemente le vamos a quitar la cáscara esa cáscara se descarta o si no la pueden guardar y hacer vinagre un día de esto vamos a hacer un vídeo como hacer vinagre de plátano vamos a cortarlo por lo menos una pulgada y media de tamaño eso es todo también los pueden hacer con plátanos maduros y quedan muy dulces y deliciosos bueno son tostones ya tenemos receta de los tostones regulares pero esta vez vamos a hacerlo algo diferente una vez que el aceite esté caliente vamos a comenzar a ponerlos y se van a freír por tres o cuatro minutos pueden poner ahí unos ocho o diez si quieren esperan cuatro minutos los vamos a sacar y ponerlo a un lado pongan papel aquí para que el aceite pueda caer o el papel pueda absorber y necesitan un exprimidor de de limones usan plástico y le ponen un poquito de aceite cualquier tipo de aceite vamos a ponerlo aquí para que sea más fácil y no se vayan a pegar abajo se pueden pegar arriba pero eso no se preocupen y vamos a exprimir despacio y miren se expande se agranda y van a quedar como unas copitas le dicen canastas de plátanos en algunos lugares nosotros le vamos a decir tostones rellenos de atún y aguacate vamos a poner otro más y miren qué fácil es de hacer esto esto le van a gustar muchísimos a sus hijos a sus invitados si tienen fiestas para bocas son buenos o botanas como le dicen en otros lugares bueno vamos a poner aquí cuántos tenemos dos cuatro seis ocho nueve vamos a poner diez primero y el aceite tiene que estar caliente y vamos a ponerlos por tres o cuatro minutos porque si no están muy fritos todavía le faltaban pero se tienen que hacer de esta manera y miren comienza a oler delicioso en su en su cocina así van quedando miren parecen copitas o canastas ya pasaron cuatro minutos y los vamos a sacar y ya están listos están muy caliente déjenlo enfriar vamos poniéndolos aquí vamos poniendo vamos haciendo el mismo proceso que hicimos anteriormente ahí los invito a que siempre regresen a mi canal de youtube siempre estamos subiendo vídeos nunca dejamos de subir tenemos miles de recetas y visiten el canal muy a menudo bueno miren después que se enfríen un poco vamos a ponerlo en una tablita y aquí tenemos la mezcla de atún con mayonesa cilantro y apio y se comienza a rellenar le pueden poner que eso y lo pueden poner dentro de una tostadora y el caso se derrita y todavía sabe más delicioso que les pareció esta receta bueno de ley me gusta el vídeo compartan de un comentario y hagan esto que es lo más importante y después se le ponen unas cuantas hojitas de cilantro y cortamos aguacate en trozos pequeñitos y se lo ponemos encima y es algo muy rico espero lo hagan les va a gustar muchísimo y lo pone en un plato y se los pasan a sus invitados y ellos van a estar contentos y van a decir wow me pueden dar la receta y te le dicen vayan a cocinemos juntos ahí está el vídeo y yo los pruebo y si sabían rico me comí tres y siempre es bueno compartir con sus amistades adiós y hasta el próximo vídeo